Beber, We Care Mezclar Beber alisado a color, en trompo o en balde, a razón de 4 a 6 litros de agua por bolsa. Mantener esa proporción igual para toda la aplicación. Cargar los paños delimitados por reglas bien fijadas. Esparcir el producto de forma pareja con cuchara y reglear para nivelarlo. Alisar con llana metálica blanda sin agregar agua o estampar mediante moldes utilizando Beber desmoldante. El piso cementicio estará en condiciones de ser sellado con dos manos de bebe protector de pisos a la semana de haberlo aplicado. A las 24 horas podrá ser transitado.